Esta es Vibra en las Mañanas, desde las 6 de la mañana en Vibra, Bogotá. Está facilísimo, obvio. Mejor llamemos al instituto mismo. Estos tres kitsitos van para mis tres hermanas. Pero le quedan faltando los restos. ¿Aló? Gracias, Max. ¿Qué hubo? Lo llamamos para ver si participaron en el desfile de ayer. Claro. ¿Cómo le quedó el ojo que lo deje loco? Participaron, ¿no? Sí. Ustedes estuvieron. No sé. Celebrando toda la independencia. Por eso fue que hice la película con todos los militares. Ah, ya lo entendimos. Claro. ¿Cómo no? Todo tiene la temática, claro. Maxito lo llamábamos. Para la investigación, Maxito. Ah, sí. Gracias, gracias. Ayer hubo muchas banderas izadas. Qué belleza, ¿no? En las casas. Yo hice bandera. Sí, sí. Ah, qué bien. Pero hay muchas que el azul se volvió como morado de lo curtido. Esa ya no. Hay que cambiar esa bandera. Hay que comprar en el semáforo. Sí, sí. Sí, sí, por favor. David, me recuerda el tema de hoy. Y para que mi Bademecum digital haga lo suyo. Claro, Maxito. ¿Sobaco peludo o sin pelo? ¿Sobaco peludo? Ah, no, mentira. Estábamos hablando ayer. No, no, no. Antier, perdón. Antier, antier. No, ya. Plata no tenemos, pero mala vida no nos damos. Bueno, pues es como lo mismo. No sé si el sobaco peludo o poca plata. O sea, algo sin sentido. Planes. El sobaco es parte de un plan. Esto de plata no tenemos, pero qué, pero mala vida no nos damos. Me parece con una resignación tan grande para los que estamos acá. No, no es resignación. Es simplemente que uno no tiene que tener billete para pasarla bueno. Señor, vaya a ver cómo viven, por ejemplo, en Bahía Solano. No tienen plata, pero viven más bueno. Y comen pescado todos los días. ¡Qué rico! Con patacón y con el mar ahí. Sí, sí, imagínense. Bueno, nos vemos. ¡Ey, ey, ey! Sí, Maxito en la investigación. ¡Ay, claro! Sí, sí, a ver. Ya salió. ¡Planes Deli sin platica! Deli sin platica. ¡Ika! ¡Ika! Rápido, sí o qué, güey. Sí, sí. ¡Planes Deli sin platica! La palabra Deli está bien o ya... Revelo mi edad diciendo Deli. No, está Deli. Está Deli, listo. Pero Planes Deli sin platica, un extra. ¡Extra, extra! Está muy rico diciendo Deli. Planes Deli sin platica, asistir al cuadragésimo segundo festival de música de Cámara al Parque. ¡Deli! ¡Deli! Cámara al Parque. Música de Cámara al Parque. Bueno, sí, Deli. Música de Cámara al Parque. Cada uno con sus gustos. Sí, se relaja uno. Estamos en el cuadragésimo segundo festival de música de Cámara al Parque. ¿Cómo será? Será que dice, ¿dónde están los hinchas de Millos? Sí, ¿dónde están los hinchas de Millos? No, porque le tiré el top a Maxito, mejor no lo digo. Sí, es mejor. ¿Dónde están las mujeres solteras? En el cuadragésimo segundo festival de música de Planes Deli sin platica. ¡Ika! Top número 10. ¿Qué iría a decir, David? ¡Planes Deli sin platica! Destipar Espinilla en Parque Público. ¡Claro! ¡Ay, no! ¿No? Eso es lindo. No. Pero, ¿cómo que no? Si es lo que más se ve el fin de semana en Parque Público. Yo sí lo he visto. Claro. En el Parque de los Novios lo he visto. Digamos que no se ve muy bonito desde el exterior, pero es un plan chévere para la pareja que lo está viviendo. Y lo he visto en silla que queda antes de subir al puente de las estaciones de Transmilenio. ¡Ay, auxilio! Y la espirilla queda donde la nariz, en la espalda. ¿Dónde salga? En la espalda, en la cara. No, pero por lo general es muy primate, sí, en la espalda. La novia se hace detrás y el marido... O también lo he visto buscándole, no sé si es piojos, él buscándole a ella. Sí, buscándole piojos al marido. La popular despiojada. Despiojada. Ay, miren esto que le salió aquí. Venga, pero son ellas a las que les gusta destripar por la uña, ¿cierto? El marido nunca se le ve bajándole el hombrito y estripándole espinillas a ella. Porque no tiene uñas. No me gusta el cuadro. Ay, ya, super. Pero gusta tanto y además es sin platica. Planes de él y sin platica. Ica. Top número nueve. Ir a desorganizar almacenes de ropa. Ay, ay, ay. A mí me da pesar, yo doblo la ropita. Sí, pero mal. Uno, ¿para qué la dobles si la va a doblar mal? No, yo lo he hecho. Así es un huyu. A uno nunca le quedan como expositor de tienda. No, no venga que inventar maguero. Pero yo sabe por qué no la vuelvo a doblar, porque yo a veces veo que los vendedores están como esparchados. Ay, gracias por... Ay, está bien. No se aburran. Qué patriota, ¿no? Sí, también yo es. Sí, mucha gracia. ¿Le da un qué hacer? Pues, para que se les pase más rápido el tiempo. El amigo de Arturo. Ay, no, cuando yo era chiquita, muy chiquita, como de 12 años, yo trabajaba en Medellín. En el Camino Real, Maxito. Donde una tía... Ay, entonces Max es el único que conoce Medellín. Pues, en el centro de Medellín. Sí, nos hemos ido al centro. Entonces yo trabajaba como vendedora y ayudaba en la caja. ¿De rosa? Llevaba la mona y la platica me la metatía en cositas. Yo iba con jean corriendo de almacén. ¿Sabes qué me impresionaba? ¿Qué? Que yo entraba de día y cuando salía ya era de noche. Ay, María, cosas que pasan extrañas en Medellín. Deberías quedarte trabajando con nosotros acá un día. Pero es como teor. Porque entramos de noche y salimos de noche. Ah, es verdad. Pero bueno, no. Ahora, terminando este punto con el bello consejo de... Deje la ropa tirada en vez de hacer un zurullo y ponerlo encimita de las camisetas dobladas. Planes deli sin platica. Ica. Número ocho. Ir a mirar, hacer aerobics al polideportivo Plazoleta Municipal. Ojo, dije, ir a mirar, hacer. Ni siquiera hacer. Qué bajo. Ir a ver comer helado, por ejemplo. Eso sí. No, 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 no. Eso ya es triste. Es un triste tristísimo, Dios mío. No, no, no. Esto es chévere. ¿Por qué no vas con dos o tres? Imagínense, David, Toño y yo sentados el domingo comiendo. Y yo haciendo aeróbico. Tomando malteada o de pronto un refajo. Viendo 500 señoras en trusa haciendo aeróbicos. Y de repente yo por ahí metía. A mí una vez me dio tristeza una vez que estábamos en el colegio. Acabamos de entrar de vacaciones y la profesora. ¿Y qué hicieron de vacaciones? Y todos. No, pues sí, con mi familia. Cartagena. No, fui a Miami. Y todos bronceados. No, fui a Miami. Y la niñez con la Shakira. Y le preguntaba al niño que no tenía tantos recursos. No, mi papá me llevó detrás del aeropuerto a ver cómo despegaban los labios. Sí. Y es muy honestamente lo di. Sí, y es una historia real. En serio, yo me puse muy triste. Me puse muy triste, pero vea que mala vida no notaba. Ay, Dios mío. No. Ya me acuerdo en el colegio. No, pues yo me imagino que en esas vacaciones no hice nada. Toño ahí va a haber algo que va a llegar. Con dignidad. Pero me puso triste. A mí me puso muy triste. Ni siquiera a mí me llevaron a ver cómo despegaban los labios. Pero ese es un plan. Espera así. Ay, cómo no sé. Ese es un buen plan porque todavía funciona. Uno va a los lugares donde salen aviones y es lleno de gente. Pero Toño le da tanta tristeza que entre eso y llevar a su hija a maquinitas y no echarle monedas. No hay mucha diferencia. No, la crees para Ambarro el otro día. ¿Por qué? Le metió monedas a una máquina y ya de ahí para adelante. No, la Ambarro. Fue honesta. No, no, no. Vimos todos el momento preciso donde cambió la vida. Planes deli sin platica. Ica. Top número siete. Ir a recibir degustaciones a supermercado el fin de semana. Fin de semana porque dan de todo. Desde heladito, pantebonos, achichitas y whisky. ¿Wisky? ¿Dan whisky? En las peluquerías pinchadas sales pincho. Es cierto. Dan whisky, ron, aguardiente. Hoy hay unas niñas y todo. Porque no fui a quien a un supermercado. ¿Nunca te han dado trago en un supermercado? Sí, pero así whisky no. A mí siempre me han ofrecido, pero siempre voy manejando y no. Sí, uno siempre dice lo mismo. Pero whisky no me han ofrecido. Sí, sí, uno siempre dice lo mismo. Yo creo que por eso es que ofrecen whisky en los supermercados. ¿De la bicha la pasa en el de uno? ¿Qué le hace, David? Chóquenla. No, yo sé, yo sé. Hay así dado, aguardiente. Yo también, pero en el de uno no creo que... Señor, permítame, le doy esta. Toño me hizo sentir como el niño que fue a mirar los aviones pegados. Sí, yo sé. Qué triste. No, David, yo también voy a de uno. ¡Planes, Delis y Platica! Es más inteligente ir a de uno. ¡Claro! O a Justo y Bueno. Top número seis. Y eso que no nos pagaron esa promo. Oiga, sí, saludemos. Que nos pauten de uno. ¿Qué? Justo y Bueno y Ara. Sí. La única de comentarios de Toño me queda la duda si les interesa pautar. Planes, Delis y Platica. ¡Ika! Número seis. ¿Un rapidito? Sí. ¿Y cuál tiene que ser rapidito? ¡Ay, quieto! ¡Ay, no! O sea, que es rapidito y se quedan sin plan. No, Mariate, sí es. Pero ¿por qué no les gusta un rapidito? Lo que tiene que ser? No, y además el otro puede incluir gastos de... Mire, usted quiere una película pirata, invita a ver película pirata y termina... Ah, eso se llama... Pero sí, ve, no tiene que ser un rapidito. Peliculeadita. Bueno, entonces lo voy a borrar y voy a poner lo que dijo David. Por el vasote. ¡Es! Dos horas. Peliculeadita. Eso. No, más, dijo peliculeadita, no por la... ¡Ay, no podía decir eso! En las mañanas, tu corazón no late. Vibra.